¿Qué es un cateterismo diagnóstico? Un cateterismo diagnóstico, si no se complica y va todo bien, se resuelve en aproximadamente media hora, aunque hay un pequeño porcentaje, 5 o 10%, que se pueden prolongar un poquito más debido a condiciones anatómicas del paciente. Y luego ya, si se continúa con un procedimiento intervencionista, pues la duración es variable en base al número de lesiones que haya que tratar y la dificultad de las mismas. Pero un cateterismo diagnóstico hay que calcular que es aproximadamente unos 30 minutos de sala. Si es por vía radial, una vez finalizado, ya el paciente puede abandonar la sala por su propio pie. Y si se hace por vía femoral, a continuación, hay que realizar una compresión con el paciente acostado durante unos 15 minutos.